Una mujer que iba de acompañante en una motocicleta fue detenida por la policía con cargadores de arma pesada, mientras el hombre que conducía el biciclo huyó con una ametralladora. El hecho ocurrió en Jugañandú, departamento de Concepción, y la joven ya fue imputada por transgresión a la ley de armas. Hilda Amarilla Villasanti, de 19 años, oriunda de la compañía Luz Bella del departamento de San Pedro, se movilizaba en una motocicleta con un hombre al que solo dijo conocer con el alias de Largo, a pesar de reconocer que es su pareja. El hombre huyó cuando observó la patrullera policial que realizaba controles aleatorios en el camino Jugañandú-Puenteciño. La mujer quedó en la motocicleta con dos mochilas, encontrándose en una de ellas tres cargadores con 92 proyectiles calibre 7.62, utilizadas en la ametralladora AK-47. Lo que creemos es que sería hermana de un pistolero, ¿verdad? La aprehensión se produjo anoche a las 23 horas aproximadamente en la vía pública a 10 kilómetros de Jugañandú. La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía de Urqueta. El agente Richard Alarcón la imputó por la presunta Comisión del Hecho Punible de Transgresión a la Ley 4036-2010 de armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines. Además solicitó al juzgado penal de garantía de turno la prisión preventiva de la imputada. Por disposición del fiscal, los objetos incautados fueron derivados a la sede del Ministerio Público a fin de ser resguardados y posteriormente remitidos a la Dimabel. La joven se constituyó este viernes en la Fiscalía y se abstuvo de prestar declaración indagatoria. La misma ya es asistida por un defensor público.